Con bombos y platillos, la ministra de Cultura y Juventud, Silví Durán, anunció que un cabullero y un escultor son los galardonados de los Premios Nacionales de Cultura, Magón 2018, y el Premio al Patrimonio Cultural, Emilia Prieto. El premio Emilia Prieto es para don Juan Olivado Camacho Leiva, de Cartago, nuestro cultor de la cabulla, un hombre que ha hecho un trabajo enorme, especialmente transfiriendo a las generaciones nuevas el oficio de la cabulla, que es un oficio que había entrado ya en pérdida porque el propio cultivo así había sido, pero tenemos en él una enciclopedia viviente que ha hecho el servicio al país de continuar esta tradición, y en el caso del premio Emilia Prieto con el maestro José Sancho, que nos complace muchísimo celebrar su trabajo, su trabajo con el arte público, con esta visión ciudadana. Y es que a pesar de las adversidades, el maestro artesano de la cabulla, Juan Olivado Camacho Leiva, vecino de Tejar del Huarco, quien obtuvo el Premio Nacional Emilia Prieto Tugores, ha rescatado esta tradición con las nuevas generaciones, brindando talleres y mostrando el arte de la cabulla. Además, desde niño aprendió el oficio y la técnica de cultivo de la planta de la cabulla, la extracción de la fibra, la confección del hilo, mecate y diversos productos artesanales, como percudos, sombreros y bultos, convirtiéndose en un maestro de este oficio. Es para portadores de cultura que han dado su vida, que han dado su energía a todo lo que es el desarrollo de la cultura, principalmente en el trabajo que él desarrolla de la cabulla, que es un trabajo muy arduo, de mucho elemento de fuerza para poder procesar la cabulla. Mientras que el escultor José Sancho Benito, Premio Nacional de Cultura Magón 2018, se ha destacado por estar de la mano con el ambiente, donar sus obras a universidades y a las comunidades y expone en espacios abiertos y accesibles. Sancho también ha desarrollado un intenso trabajo creativo, plasmado en obras escultóricas que enorgullece al país y a Latinoamérica, y lo proyecta al mundo y promueve también a otros artesanos plásticos. El trabajo escultórico de José Sancho marca un gran cambio, una innovación en la escultura costarricense, porque él se sale de las galerías, él no quiere hacer un arte elitista, él quiere hacer obra pública, que su obra esté en las calles. El próximo miércoles 30 de enero, el Ministerio de Cultura y Juventud anunciará los galardonados en las categorías de artes visuales, artes audiovisuales, danza, música, teatro, literatura, investigación cultural, gestión y promoción cultural, así como el premio de periodismo Pío Víquez. La ceremonia de entrega de los Premios Nacionales de Cultura 2018 será el 28 de mayo en el Teatro Nacional.